MAPE Sport TV, pasión y veracidad en información deportiva. Es crear una liga que verdaderamente responda a la actualidad, a que a los aficionados tengan un entretenimiento completo, que verdaderamente podamos ser los felices en cada parque de pelota y también cuando no haya temporada tengan interacción con sus clubes, puedan siempre estar enterados y siempre pensando en béisbol. Eso es uno de los sellos y uno de los principales objetivos que queremos. Uno de los puntos que tocaste en esta conferencia fue precisamente lo que es el espectáculo. Más allá de que los equipos tengan a grandes peloteros, haya un buen nivel de competencia, darle la facilidad, es que los aficionados se sientan contentos de asistir a los estadios y del béisbol que se practique en nuestro país. Sí, creo que puedes tener al mejor pelotero del mundo, pero si lo tienes a oscuras o si lo tienes en un campo feo no va a lucir. Entonces, creo que tenemos que hacerlo así. Si el aficionado está sentado en un lugar sucio, si el aficionado no puede comer con lo que quiere, pues puedes tener al mejor pelotero, pero el aficionado va a estar incómodo. Entonces, creo que podemos y tenemos que ir de la mano en las dos cosas, el deporte y el entretenimiento, como ha pasado al nivel global. No estamos inventando tampoco nada. Es simplemente poner en práctica este modelo de gestión que produzca un entretenimiento importante. El tema de la multipropiedad tan común hoy en nuestro país, tú has dicho algo concreto, más que malo, bueno, es necesario en nuestro país. Sí, desafortunadamente somos un país en una economía emergente, una economía que siempre tiene turbulencias. Entonces, no es fácil tener empresarios que aporten su dinero para producir béisbol. Entonces, creo que si ahora tenemos una multipropiedad, bueno, poniendo las reglas internas claras, creo que es muy válido. Por último, ¿qué sabes, qué conoces de la afición de los Leones de Yucatán y del Club Leones? Pues obviamente, para empezar, conozco a Plinio, que fue ejecutivo del año en 1982. Para las nuevas generaciones no lo saben, pero Plinio primero fue dueño y presidente de este club. Bueno, entonces, por ahí empieza la historia, por aquí pasó Fernando Valenzuela, ¿no? Entonces, es un club con un gran estadio, una gran afición, que representa muy bien a la península de Yucatán, como el equipo líder de esta región, y creo que tiene la vara muy alta para los equipos de la zona. Y es un equipo que además, hoy, sin duda, se está profesionalizando y está dentro de las mejores organizaciones, hoy por hoy, de la Liga Mexicana de Béisbol. A ver, Javier Salinas, presidente de la Liga Mexicana, pues muchísimas gracias. Sabemos que todavía tienes muchas actividades aquí en la península. Y bueno, pues el mejor de los éxitos, a nombre de todos los que estamos por aquí en los medios de comunicación, y específicamente Canal 13, 13 Visión. ¡Saca, León, que llevas dentro! Todos los partidos desde el Cuculcán y los mejores en calidad de visitantes, solo por la pantalla de 13 Visión, la imagen de nuestra gente. ¡Comienza la aventura! Bien, estamos ahora con el contador público Plinio Escalante Bolio, presidente de la Liga Mexicana, contador, el gusto de saludarle, y bueno, pues en este evento de transición de la presidencia de la Liga con Javier Salinas. El día de hoy, pues, una fecha importante, digo, el comunicarse con los medios, pero también plasmar los objetivos, los alcances, lo que se ha logrado en 11 años, que se dicen fácil, pero que ha costado trabajo al frente de la Liga. Claro, me refiero a la primera parte de tu exposición, yo creo que sí estamos en un momento de transición que puede ser un récord en el deporte profesional, siempre el que se va, se va, y el que llega, llegó, y el mismo día, o sea, hoy vamos a tener un proceso de entrega, recepción, de 4 o 5 meses, que le va a dar la oportunidad al licenciado Salinas, de conocer el manejo interno de la Liga Mexicana de Béisbol, de conocer junto conmigo las bases de la Liga, que son su administración, su aspecto deportivo, su aspecto de reglamentos y estatutos, para que con base en esas tres sólidos pilares, él pueda trabajar con la tranquilidad de que eso está funcionando, y además porque ya lo conoce, pueda trabajar de lleno en lo que él viene y de lo que los directivos esperan de él en este momento, que es estructurar un nuevo modelo de negocio. Un modelo de negocio que permita captar más aficionados a los estadios y que permita captar más de los patrocinios disponibles en el mercado comercial, y que adicionalmente permita que haya una mayor presencia en los medios, que es algo que hemos mejorado paulatinamente en estos 11 años. Yo creo que ha sido una tarea difícil, sí, pero en el que se ha entregado de mi parte muchísimo esfuerzo, muchísima pasión por el béisbol, y hemos logrado, entre otras cosas, duplicar el número de aficionados conceptualizado desde el punto de vista global. Todos los equipos de la Liga Americana estamos en cerca de 5 millones de aficionados, cuando yo recibí la Liga era alrededor de 2 millones. O sea que tenemos un aumento del 100% y eso es muy satisfactorio. Contador, usted ha plasmado en octubre, ¿qué viene? ¿Qué viene para usted? Tres meses, quiere de descanso, pero es poco complicado visualizar la persona de Plinio Escalante fuera del béisbol de Liga Mexicana al 100%. Pues sí, no he pensado en este momento, algo haré, algo haré, no he pensado en este momento exactamente qué, pero sí, desde luego, afortunadamente, y a Dios gracias, tenemos salud, tenemos mucha energía todavía y de alguna manera seguiré conectado al béisbol. Una última pregunta, el caso de la sanción para Jonathan Castellanos, específicamente, ¿cuántos partidos son por salidas, por Juegos de Léones? ¿Cómo va a estar esta sanción? La situación de Jonathan es muy sencilla, está prevista en las reglas del béisbol y no hay ni siquiera criterio para aplicar de parte del presidente de la Liga. Cualquier sustancia, la que sea, no puede almacenarse en ninguna parte del uniforme, ni gorra, ni guante de un jugador. Está previsto en la regla 802 del béisbol, que en ese momento que se detecta es expulsado del juego y la sanción es por 10 días, independientemente si sea pitcher, él 10 días no puede participar. ¿Sabes de qué te puedes enterar en 15 minutos? Mario Peniche y Antonio Lizama te esperan de lunes a viernes a partir de las 3.45 en... Crecen el juego informativo a través de 3 edición La Imagen de Nuestra Gente.